Es un gusto que esté aquí, Germán, bienvenido. Gracias por estar en Honduras, gracias sobre todo por estar en Teletón. Es un honor y para mí es una bendición de Dios poder venir a poner mi granito de arena desde Sinaloa, desde México, a este país maravilloso que me ha llevado unas gratas sorpresas y me ha llevado una sensación hermosa de toda su gente. Y me llama la atención lo que decía Germán, conversábamos hace unos minutos fuera de cámara y Germán decía, yo me esperaba encontrar otro tipo de país. ¿Con qué se ha encontrado? ¿Cuánto tiempo tiene que estar aquí en Honduras? Como seis horas que llegué. ¿Seis horas? ¿Qué ha visto? ¿Qué le han dicho? ¿Con qué se ha encontrado? Estoy sorprendido porque es un país lleno de oportunidades también, lleno de cosas buenas, lleno de gente maravillosa, que de repente allá donde está uno lejos, llegan noticias distorsionadas, por así decirlo, por todas las caravanas de repente que han ido para allá. Inclusive en México hay muchos hondureños que están pasando el país y lo digo con todo el respeto del mundo, porque tampoco no quiero meterme en problemas. Sin embargo, lo que veo yo y lo que sale allá es algo muy fuerte a comparación de lo que se vive realmente aquí en Honduras. Es un país maravilloso y es un país al cual me ha abierto las puertas de una forma impresionante y me siento como si estuviera yo en mi casa. Claro, hablábamos con Germán sobre que los países latinoamericanos prácticamente tenemos los mismos problemas, temas de desempleo, pobreza y estamos luchando. Correcto. De hecho, yo también he mencionado que me siento aquí como si estuviera en México. México tiene 32 estados, me siento como si estuviera en el estado número 33. Honduras es un lugar donde yo me siento muy identificado con la cultura, identificado con el léxico, con la amabilidad de la gente y eso me agrada mucho. No he probado las baleadas, pero ahorita saliendo aquí voy a probar las baleadas. Como ustedes cuando vayan a México, comprueben los tacos. Claro. Bueno, de hecho aquí tenemos mucha influencia, muchos restaurantes mexicanos. Sí, me estaban diciendo también. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Germán Montero es un hombre que nació en Sinaloa. De hecho, he estado leyendo un poco sobre Germán y nació en una cuna humilde. De hecho, sus raíces y sobre todo en su infancia fue, si no fue dura, pero sí entiendo, Germán, que fue de mucha lucha para usted y su familia para salir adelante. Y a la fecha seguimos luchando. A la fecha seguimos luchando y a la fecha seguimos picando piedra. Yo creo que en la vida hay que trabajar mucho, luchar por tus sueños y ser resistente. Esta es una carrera de resistencia. Yo de niño trabajé como no tienes una idea, pero lo disfruté mucho porque la infancia, creo yo que para cualquier niño, la infancia todo es mágico. Y en los problemas que se vivían en el entorno de Germán Montero, pues yo los tomaba como cualquier niño, ¿no? No te dabas cuenta de las cosas. El problema es cuando ya creces, ¿no? El problema es cuando ya creces, ¿cómo vas a canalizar toda esa información, esa energía? Pero esa vivencia que usted tuvo de niño, de tener que trabajar para poder sobrevivir, para poder comer a tan corta edad, o sea, le sirvió de mucho para tener el éxito que ha tenido ahora. Sí, pero te voy a interrumpir un poco. Fíjate que yo no trabajaba como para poder comer, para poder vestir, porque gracias a Dios te puedo decir que tuve unos padres maravillosos a los cuales les debo todo lo que soy. Entonces, yo trabajaba porque a mí me gustaba, lógicamente, había muchas carencias que podía ir a la escuela. Siempre me dieron vestido y me dieron comida mis padres. Sin embargo, yo no soñaba con que mi casa fuera diferente y ayudar a mi madre porque éramos muchos. Entonces, el sueldo de mi padre no alcanzaba tanto. Y creo yo que se puede confundir mucho. Yo no fui un niño de la calle, yo fui un niño que estuve trabajando mucho en la calle. Es decir, soy un vagabundo de primera clase porque siempre tuve casa y hogar, ¿no? Pero todo eso me formó para seguir luchando. Ahorita te puedo decir que tengo una carrera ya de muchos años, he logrado muchos sueños, muchas metas, pero yo todos los días sigo luchando y sigo soñando y disfrutando de lo que Dios me da la oportunidad de hacer, que es música. ¿Y desde pequeño tenía usted ese gusto musical? Desde que yo tuve uso de razón, yo dije, yo voy a ser artista, yo voy a ser cantante. ¿Cómo le voy a ser? No sé, porque yo soy la primera generación de toda mi familia que me dedico a esto profesionalmente. ¿Y sabía qué tipo de música iba a querer cantar? No, porque en aquel tiempo yo miraba en la televisión a Pedrito Fernández y era alguien que yo admiraba y yo cantaba la de La Mochila Azul y yo soñaba con ser Pedrito Fernández. Sin embargo, también miraba un programa muy famoso en México en aquel tiempo que se llamaba Siempre en Domingo y jugábamos en la calle a ser los artistas y mi hermano era Raúl Velasco y yo era Pedrito Fernández. Entonces así empezó esta historia, empezó a decir, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cantar, ¿qué género? No sé, pero yo voy a hacer cantante. ¿La familia lo apoyó a usted en este...? La familia no creía realmente porque yo cuando decía que iba a ser cantante decía que yo estaba loco porque era tanta la carencia que había y no conocía yo ni siquiera Mazatlán. Yo soy de Los Mochis, Sinaloa, que queda cuatro horas de camino manejando Mazatlán. Entonces yo estaba en un lugar donde la tecnología o por así decirlo las oportunidades de entrar a una agrupación eran muy bajas. Entonces el ver la televisión era como ¡guau! Eso es impresionante, ¿cómo podamos llegar ahí? Es imposible que alguien llegue de aquí, del barrio, de la familia, a esos lugares. Y mírame aquí. ¿Y llegó? Sí, pues estoy en los duras ahorita en la televisión. O sea, ya en la televisión internacional incluso. Estuvo en las primeras bandas una que se llamaba La Parranda. La Parranda fue la... Otra que se llamaba La Falla. Después estuvo en una banda que se llamaba Puro Sinaloa. Sí, señor. Fue algo muy corto porque mira, cuando yo entro a La Parranda, yo tenía 14 años de edad y cuando entro ahí me doy cuenta que la música no era lo que yo pensaba. No había disciplina y no había esas luces y esos escenarios que yo imaginaba. Y yo decía, cuando yo empiece en la música, que fue a los 14 años, ya va a salir mi madre de la pobreza y ya nosotros vamos a tener un estilo de vida impresionante. Pero me equivoqué. ¿Cómo era? No, no, no había disciplina, no había ensayos, no había un buen escenario, no había esa magia que yo pensaba que era ser artista. Pero desde ahí yo me di cuenta que yo tenía que ser disciplinado para poder alcanzar mis sueños. Entonces yo lo que hice es separarme de ahí y empezar a prepararme cuando me llega otra oportunidad. Cuando llego a la banda Puro Sinaloa, grabo una canción que se llama Amor Mío y entro con la Arrolladora Banda de Limón, pero a base de mucha disciplina. ¿Y ahora mismo está con la Banda de Limón? No, fui vocalista de la Arrolladora Banda de Limón por seis años. Yo tengo 11 años que soy solista y ya tengo 14 discos como solista. 14 discos como solista, 11 años de ser solista. Sí, señor. ¿Y el tipo de música que interpreta Germán Montero? Germán Montero es 100% sinaloense, 100% banda. He hecho algunas canciones también con colaboraciones que yo mismo inventé en el estudio, un estilo que se llama Ranchero Sinaloense. Lo que te comentaba ahorita con el sombrero, que cuando yo hago el estilo Ranchero Sinaloense es un sonido campirano de guitarras con armonías y ahí lo pueden descargar en las plataformas digitales. Germán Montero al estilo Ranchero Sinaloense. Una de las canciones que más ha pegado, que más suena aquí en Honduras es esta que está creo que ahora en pantalla y que estamos escuchando de fondo, se llama A Través del Vaso. A Través del Vaso. Bueno, es una canción del pueblo, es una canción de Honduras, es una canción de todos ustedes. Claro, de experiencia de todos. Definitivamente. Dice, quiere volver, pero ahora yo ya no quiero. Mejor que no vuelva, dice, porque le voy a volver a hacer lo mismo, pues. Pero es una canción que incita. Aquí decimos gallina que come huevos. Y allá perro que come huevos, aunque le quemen el hocico, ¿no? Sí. Pero fíjate que es una canción la cual yo siempre digo que es de la gente, es del pueblo, porque tiene ya 30 millones de reproducciones, si no me equivoco. Y eso es algo que a mí me llegó de sorpresa y me da muchísimo gusto que la gente la acepte con Germán Montero. Porque realmente es una canción que se va a quedar para la historia. Seguro que sí. Bueno, yo quería un poco hablarles de Germán Montero, que él nos cuente un poco de su vida, de su experiencia, tanto personal, familiar como artística, porque él ha venido a contribuir de manera decidida con la Teletón, que arranca mañana, viernes, a eso de las 9 de la noche, estamos ya a, que será unas 26 horas más o menos, y termina a medianoche del sábado. Y yo quisiera que nos contara cómo fue la experiencia de que usted viniera aquí a Teletón. Apoyar a Teletón de Honduras. Mira, yo de verdad que tenía muchísimas ganas de conocer a Honduras, tenía muchísimas ganas de venir para acá, porque a través de las redes sociales, que agradezco mucho a la gente que me sigue, a través de Germán Montero 5 en Twitter, Germán Montero 5 en Instagram, Germán Montero Música en Facebook y en YouTube, Germán Montero Oficial. Impresionantes las llamadas, impresionantes los mensajes que me mandaban de Honduras, y que me mandan de Honduras. Bien agradecido cuando me dijeron a mí que me invitaban a este Teletón. Yo dije, va, antes de que terminaron, oye, ¿cuándo vas a hacer? Yo no sé cuándo, pero hay que acomodar la agenda porque yo quiero estar en Honduras. De hecho, teníamos trabajo en México, pero cancelamos para poder estar acá en Honduras. Y créeme que me siento muy contento, me siento emocionado y con un nervio sabroso, con un nervio muy bonito, porque siempre mi carrera me da sorpresas cada día, me da sorpresas muy gratas. Esto para mí es un crecimiento muy grande, porque a pesar de que, gracias a Dios, tenemos muchos reconocimientos, discos de oro y muchas cosas que han pasado en mi carrera, para mí esto me emociona más que estar en una premiación de la academia. Porque aparte el reconocimiento, la simpatía, el cariño del público, es también el objetivo que se preside con esto, ¿verdad? Sí, yo creo que también lo más importante es poder venir a poner un grito de arena en una labor y en una fundación altruista, en algo que hace cosas muy grandes, el corazón de la música agarrado de la Teletón de Honduras, ayudando a muchos niños, a muchos seres humanos. Porque al ayudar a los niños, ayudas a muchos seres humanos. Yo creo que el mundo y el futuro de nuestra existencia es de los niños. Y participar en la Teletón para mí es muy grande, porque siento que eso es lo que nos va a permitir nosotros seguir adelante, con las nuevas generaciones, arrastrarlas, y darles también el apoyo y el cariño a todos ellos. Teletón, como usted sabe, y en México no es la excepción, es un lugar donde se cambian vidas. Sí, señor. No se trata de la rehabilitación. Se cambian vidas no solo de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los adultos mayores, sino que también, como usted decía, de miles de personas más que están alrededor de familias completas. Exactamente. Porque con un problema, es un problema de todos, es un problema de toda la familia. Así es. Y usted seguramente ha escuchado y visto testimonios, y más adelante tendremos uno aquí en el estudio también, en directo, de cómo madres, padres sacrifican su vida, su trabajo, en dedicación total a sus hijos, que por un motivo han tenido que sufrir una discapacidad, y por lo tanto han acudido a Teletón, que es absolutamente gratis. Por eso es que este magno evento es tan importante, y por eso es tan trascendente que toda la hondureñidad, en este caso, se volque de manera decidida a apoyar a la Teletón. Yo lo felicito de todo corazón, porque creo que Teletón Honduras, la Teletón Honduras es la que tiene más credibilidad en el mundo, y te lo digo porque he investigado y he escuchado, he visto cómo la gente realmente sabe que esto es real, sabe que hay casos reales. Yo ya escuché testimonios muy allegados de personas, ¿cómo te puedo decir? De personas que no tienen por qué mentir, de personas que no tienen por qué decir ninguna cosa que no sea real, y créeme que me tiene sorprendido, porque creo yo que este tipo de eventos, la Teletón debe existir toda la vida, porque niños siempre va a haber, y nosotros como adultos, como padres, como abuelos, como responsables de familia, pues somos los más beneficiados también que existan este tipo de proyectos, y no nomás para los afectados, sino para toda la comunidad y para toda la sociedad. Así es. Bueno, Germán, muchas gracias por conversar esta noche aquí en Noticieros hoy mismo. Le doy la oportunidad para que usted se pueda refirir a nuestros amales televidentes esta noche, tanto obviamente con un mensaje de parte del artista, pero también de parte de la persona que ve, como usted mismo lo ha testimoniado aquí, el trabajo que se hace en Teletón y el resultado del trabajo de Teletón. Muchísimas felicidades, pues mañana nos miramos ahí en la Teletón. Yo soy Germán Montero, síganme en redes sociales, descarguen mi música, les voy a agradecer mucho. Que me sigan invitando aquí a Honduras porque estoy muy contento. Gracias. Gracias, Germán. Éxitos. Igualmente. Muy amable. Muchas gracias por estar con nosotros. Germán Montero viene de Sinaloa, México, por primera vez a Honduras, y estará mañana debutando en Teletón Honduras a partir de las nueve de la noche. Vamos a un corte comercial. Los dejamos con un poco de este segmento de A Través del Vaso. Ella me cambió por más monedas. Quiere volver, pero yo ya no quiero. Mejor que no vuelva. Quisiera morirme en una buena. Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada